¿Los Asperger son celosos? Por Orlando Javier Jaramillo Gutiérrez, fundador de Asperger para Asperger. Ya abrimos nuestro club social y educativo virtual de Asperger para Asperger, orientado a jóvenes Asperger entre 7 y 18 años, donde el joven podrá interactuar con otros jóvenes mientras aprende de ciencia, tecnología, humanidades y muchos temas más de la mano de Orlando Javier Jaramillo Gutiérrez, fundador de Asperger para Asperger. Para mayor información escribir un correo a info arroba asperger para asperger punto org. Bienvenidos al podcast de Asperger para Asperger, un espacio dirigido por Orlando Javier Jaramillo Gutiérrez, donde divulga su experiencia de vida como persona Asperger y la de otros, contribuyendo a una sociedad donde exista más diversidad, tolerancia y respeto. ¿Por qué viajando 40 años formarte lo que he aprendido como Asperger? A través de mis vivencias podrás entender cómo piensa y experimenta una persona con autismo, pero también podrás ver a través de los ojos de alguien que piensa diferente y podrás entender de por qué es necesario un cambio en la sociedad para ser más inclusivos. Viajando 40 años formarte lo que he aprendido como Asperger lo consigues en las diferentes plataformas como Amazon.com, eBook de Apple, Script, Brands & Novels, Walmart. Hay muchas personas que cuando escuchan el diagnóstico Asperger y porque le han dicho que tenemos una forma de pensar diferente debido al funcionamiento de nuestro cerebro, lo cual es cierto, también tienen interrogantes de que tenemos una cualidad, de que podemos tener un sentimiento determinado. Es el caso, por ejemplo, cuando las personas dicen que los Asperger son genios, lo cual está demostrado que las personas Asperger tienen un cociente normal o mayor al normal, por lo cual decir que son genios no es correcto, por lo tanto no se puede generalizar. En este caso, quiero hablar cuando se nos preguntan o les preguntan a nuestros seres queridos si tenemos algún tipo de sentimiento negativo o positivo. En este punto quiero hacer una aclaración y es que las personas Asperger como todos los demás podemos sentir emociones positivas y negativas. Quiero tomar, por ejemplo, el caso de los celos y si somos celosos. Partiendo de que todos somos seres humanos que sentimos y tenemos emociones, se puede decir que podemos experimentar los mismos sentimientos que las personas que no son Asperger o las neurotípicas. Es decir, podrás conseguir personas Asperger que son celosas como personas Asperger que no son celosas, así como conseguirás personas neurotípicas o no Asperger que son celosas y no son celosas. Lo importante quiero destacar es que si una persona Asperger identifica que es celosa, se autoidentifica como una persona celosa o le identifica el padre como una persona celosa, trabaje en su autoestima y seguridad que son el origen de todos estos sentimientos. Por ejemplo, puede ser que en un caso de que por la poca cantidad de amigos a una persona le dé celos si su amigo o un único amigo o uno de los pocos amigos se va a interactuar con otros niños o jóvenes. Eso podría causar celos. En estos casos hay que trabajar la autoestima y brindarle herramientas para que el joven o el adulto también pueda socializar con otras personas, tener otros amigos y adicionalmente cambiarle el pensamiento erróneo de que puede estar teniendo y le puede estar generando esa inseguridad. También los Asperger, como todas las personas, pueden tener celos por una competencia o habilidades de otras personas. Lo pueden llevar a tener un comportamiento competitivo. Esto también se da en las personas no Asperger. Es lo mismo, pero estoy poniendo los ejemplos de las personas Asperger, ejemplos comunes, que pueden suceder. Al igual puede suceder también en la edad adulta sentir celos por una novia o un novio, dependiendo si es mujer o hombre. Todo depende de cada persona de qué tanta seguridad y confianza tiene en la relación. Lo importante es que no se puede generalizar, como en el caso que mencioné inicialmente, de los genios. No todos los Asperger pueden ser celosos o son celosos. Y si hay un sentimiento negativo, como los celos o cualquier otro sentimiento negativo, es recomendable trabajar para corregir ese sentimiento negativo que a la final hace daño solamente a la persona que lo tiene. Por ahora los dejo y nos vemos en otro próximo episodio de podcast. Y próximamente esto ya va a estar en YouTube. Entonces nos vemos también por YouTube. Y recuerda darle al botón suscribir, depende de la plataforma donde estés. Google Podcast, Apple Podcast y Spotify Podcast. También en Evox, la plataforma Evox. Dale suscribir para tenerte, para que recibas actualizaciones nuevas de episodios nuevos de este podcast Asperger para Asperger. Recuerda seguirme a mis redes sociales en Instagram, Asperger para Asperger. En Facebook, Asperger para Asperger. En Twitter, me consigues como para Asperger. Ahí hay una diferencia. Y no se te olvide leer el blog en la comunidad www.asperger.org. ¡Gracias!